Según el Ministerio de Comercio de China, el presidente chino Xi Jinping pronunciará el jueves un discurso en la Cumbre Mundial de Comercio de Servicios en el marco de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China de este año a través de un vídeo. El evento se celebrará del 2 al 7 de septiembre en Beijing. Dado que este año muchas compañías compiten para desarrollar elementos inteligentes y verdes, la neutralidad de carbono se ha convertido en uno de los conceptos de moda. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei busca generar energía de forma más inteligente. La firma asegura que la mezcla de energía verde con el procesamiento de datos ha producido uno de los mayores generadores inteligentes de energía solar del mundo, de 2,2 gigavatios en la provincia de Qinghai. La compañía afirma que espera más desarrollos híbridos en la era de la neutralidad de carbono. Consideramos la descarbonización, la electrificación y la digitalización como claves para alcanzar nuestras metas de carbono. Combinar la tecnología digital con el sector de la energía tradicional es clave para nosotros y cree que tenemos ventaja. Desde las oficinas centrales de Huawei en Shenzhen, Fang asegura que la firma ha implementado soluciones verdes y digitales en más lugares que centrales eléctricas. También ha trabajado para reducir hasta un 10% su uso de energía de bases de datos a vidas de energía con dichas soluciones. Todas las grandes economías han establecido sus metas de neutralidad de carbono. Son un consenso y una misión globales. Ahora China tiene sus plazos y sus metas. La industria espera que la idea de la neutralidad de carbono actualice o que incluso transforme las industrias relevantes. Es una gran oportunidad. Desde que se hizo esa promesa se trabaja para cumplirla. Una tras otra se han establecido plataformas de comercio de carbono y tecnologías verdes como la generación de energía alternativa o la captura de carbono avanzan rápidamente. Antes la captura o el almacenamiento de carbono solían ser proyectos destinados a probar si la tecnología era viable. Pero ahora con las metas para 2030 y 2060 los proyectos de captura y almacenamiento de carbono tienen como fin la comercialización y la economía de escala. Por esa razón el decimocuarto plan quinquenal ha urgido a centrarse en proyectos de captura y almacenamiento de carbono. Según cifras de la industria al término del plan quinquenal en 2025 China podría tener el mayor mercado de carbono del mundo valorado en miles de millones de yuanes. CQTN en español.